Que el Señor les bendiga mis hermanos, es un privilegio una vez más poder acompañarlos a cada uno de ustedes y poder llegar hasta la intimidad de sus hogares, de sus trabajos o donde sea que nos estén viendo y que juntos en este momento podamos reunirnos como hermanos para alabar el nombre del Señor y que cada uno de estos cantos no solamente sea para alabar el nombre del Señor sino que pueda convertirse en una oración de nosotros hacia Él y de esa manera poder adorar a nuestro Dios. Le cantamos a Él así. Lávame más y más De mi maldad Borra todas mis faltas Contra Ti no quiero pecar Porque yo reconozco mi debilidad Dame hoy de tus fuerzas para volver a empezar Y crea en mí un limpio corazón No alejes de mí tu amor Para que yo pueda ver tu rostro Porque yo reconozco mi necesidad Y yo quiero ser limpio Y yo quiero ser limpio Y yo quiero ser limpio Cambia mi caminar Y crea en mí un limpio corazón No alejes de mí tu amor Para que yo pueda ver tu rostro Y hazme oír tu corazón Y hazme oír tu gozo Señor Yo quiero ver la luz de tu amor Y siempre vivir junto a ti agradándote Abre mis labios Abre mis labios Y tu alabanza cantaré Cambia mi vida Y una luz yo seré Y crea en mí un limpio corazón No alejes de mí tu amor Para que yo pueda ver tu rostro Y hazme oír tu gozo Señor Yo quiero ver la luz de tu amor Y siempre vivir junto a ti Agradándote Junto a ti Por siempre Jesús Lo que nosotros acabamos de cantar Es el Salmo 51 Un salmo en el que David le escribe a Dios Y le dice Y le dice que lo limpie Que lo limpie con hisopo Porque él sabía que él había pecado Si nosotros leemos la palabra Vamos a encontrar Cuál era la razón del porqué David Se sentía tan arrepentido Se sentía tan sucio Que quería que Dios lo limpiara Yo creo que si nosotros Nos enfocáramos en que Dios nos limpie Que Dios nos purifique Aunque muchas veces duela Seremos día con día Más agradables a él Y podemos entender El amor que él tiene para nosotros Y poder así también nosotros Llamarlo nuestro amado Y entender que lo que nosotros Tenemos lo que nosotros Logramos entre comillas No es por nuestras fuerzas Es simplemente por la misericordia de Dios Y en el momento que nosotros Nos purifiquemos Con esa bondad de nuestro Dios Empezaremos a entender La grandeza de él Y podremos entender Que las cosas que tenemos Las cosas que vamos a lograr Y las cosas que quizás no logramos Son solamente por la misericordia Y la bondad de nuestro Dios Cantemosle a nuestro Dios Y digámosle Tú eres mi amado Tú eres mi verdadero amor ¿De qué sirve mi vida? Si no la usas tú ¿De qué sirve mi espacio? Si no lo llenas tú Jesús Jesús La hora de rendir me ha llegado Y nada me había llenado Hasta que te encontré Y tú eres mi amado Y tú eres mi amado Mi verdadero amor Y tú eres mi amado Mi príncipe de paz Jamás 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 Podría olvidarte Oh Jamás 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 Podría dejarte Sí Jamás 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 Podría Dejarte Dejarte Jamás 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 Podría Dejarte Sin mi vida Mi canto Y mis fuerzas Jamás 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 Podría Jamás 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 Podría Dejarte Sin mi vida Mi canto Y mis fuerzas Todo Soy De ti Jesús Si nosotros Llegáramos a tener esa comunión Tan cercana como el Rey David tenía con nuestro Dios Vamos a empezar a entender que al momento que el nos limpie Nosotros empezaremos a entender que lo que tenemos logramos solamente es por la bondad y la misericordia de nuestro Dios Hoy es un buen día para que podamos pedirle eso a nuestro Dios Y que nuestro caminar y nuestro andar día con día sea más agradable a nuestro Dios Es una bendición y un gusto poder haber compartido este momento de alabanza con cada uno de ustedes Para todos, bendiciones Amén 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 Amén